Como órgano parlamentario, tuvimos a bien dictaminar en sentido procedente el asunto puesto a consideración, atendiendo a las siguientes precisiones. Se le otorga el reconocimiento a los jueces de lo mercantil en la ley de referencia, estableciendo a su vez la exclusividad de los mismos para conocer asuntos de la materia bajo las reglas de competencia previstas en los diversos ordenamientos mercantiles. Por lo que corresponde a los jueces mixtos, se les dota la atribución y facultad para conocer sobre los temas en materia mercantil. Esto ante la previsión de la existencia de regiones y distritos judiciales donde no se encuentren adscritos juzgados mercantiles. Así mismo, en observancia a disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se establece que el Consejo de la Judicatura tenga la facultad para la creación de juzgados, atendiendo así a la correcta armonización que debe prevalecer en la legislación de la materia. En tal virtud y toda vez que mediante el asunto que nos ocupa se atienden a la actualización de las disposiciones de referencia, permitiendo una impartición de justicia de calidad, pronta y expédita en materia mercantil. Quienes integramos la diputación permanente, solicitamos a ustedes, integrantes de este honorable pleno legislativo, su voto a favor de la presente. Gracias.